El expresidente estadounidense Donald Trump, quien se desempeñó en el cargo desde 2017 hasta 2021 y que actualmente es candidato republicano a presidente, está siendo examinado por médicos según el portavoz de su campaña. El portavoz, Steve Cheung, informó que Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios por su rápida acción durante el incidente. Cheung confirmó que Trump se encuentra bien y está siendo atendido en una instalación médica local. Trump se encontraba en Butler, Pennsylvania, ofreciendo un mitin cuando tuvo que ser evacuado del podio debido a un aparente atentado. Llevaba solo 10 minutos sobre el escenario cuando se escucharon pequeñas explosiones similares a disparos y fue retirado con sangre en la oreja y parte de la cara. Este evento era su último encuentro público antes de la Convención Nacional Republicana que se celebra en Milwaukee y que confirmará su nominación para las elecciones del 5 de noviembre donde se enfrentará al presidente Joe Biden. Según los medios estadounidenses, dos personas murieron durante el incidente, incluido el presunto agresor. Una vez que la situación se calmó, Trump salió del escenario rodeado de su equipo de seguridad levantando el puño en alto mientras una fuerte presencia policial rodeaba la zona.